Con enormes expectativas, desafíos y un reto por superar de llevar a Honduras al Mundial 2026, la Comisión de Selecciones y la FENAFUT presentaron a Reinaldo Rueda de manera oficial como el nuevo técnico del representativo nacional. Con un poco de años más y unas libras de peso menos y una mirada desafiante, el timonel honduro-colombiano aceptó el nuevo compromiso porque sabe de la calidad de los jugadores hondureños y el empeño de sus autoridades. Sé que es un momento difícil, sé que son otras condiciones, otras características de jugadores, otra generación, pero esa es la tarea nuestra, esa es la responsabilidad nuestra y la gratitud que tengo por Honduras, por todo lo que ha significado para nosotros, porque como le decía esta mañana en la Comisión de Selecciones y en la Federación, después de venir aquí a Honduras, prácticamente para nosotros como un cuerpo técnico, Honduras ha sido una bendición de Dios, una bendición del cielo, porque el haber clasificado al Mundial nos abrió las puertas en muchas partes, en selecciones, en clubes, que nos han brindado la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir madurando, de seguir trabajando y bueno. Regresa mañana a Colombia para preparar los detalles de su preparación a Honduras, planificar el programa de trabajo, retornar con el resto del equipo técnico, auxiliar, aunque adelantó que cuenta ya con dos exseleccionados nacionales que serán los enlaces con los futbolistas que lo hacen en el exterior. En cuanto a la composición del cuerpo técnico, me van a acompañar el profesor Aesi Mendoza como asistente, que ya estuvo acá con nosotros, está el profesor Bernardo Redín, que viene también, que me acompañó en los últimos años en Atlético Nacional, en Flamengo, en Chile, en Colombia. Viene el profesor Juan Carlos Quintero como preparador físico, viene el profesor Néstor Lotártaro como preparador de arqueros y como cuerpo técnico ampliado, como cuerpo técnico de selección nacional, le he hecho una invitación tanto a David Suazo como a Maynor Figueroa para que sean nuestros entrenadores adjuntos en las convocatorias de la selección nacional y que ellos realicen un trabajo de scouting y embajadores de la FENAFUT y del cuerpo técnico Maynor en la MLS y David Suazo en Europa, para hacer una cobertura macro. Hubo un apoyo decidido de las comisiones nacionales de selección y de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, FENAFUT, al igual que la Liga Nacional para integrar un verdadero equipo digno de clasificar a la próxima Copa del Mundo, pero deberá sortear antes un proceso eliminatorio. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.